hola mis amigos como están bienvenidos al bloque en este episodio voy a estar explorando osmosis y aunque no me lo crean no he explorado esto es la primera vez que estoy acá es más yo vine a Coingecko escribí ahí en el search bar escribí osmosis y de ahí me fui al website y ahora estoy aquí solo dije voy a hacer un vídeo vamos a ver de qué se trata esto lo estoy haciendo porque sostengo una bonita cantidad de atom yo compré atom cuando estaba a dos dólares eso es fabuloso es perfecto pero bueno vamos a ver lo que más me importa al momento es los pools vamos a ir a ver pools acá está el precio de osmosis no sé qué es esto pero dice que distribución de recompensas en 14 horas 5 minutos vean este fue el par del que yo les hablé el par de atom osmosis en el último vídeo ya consigo acabar el vídeo verdad les está hablando de esto y vean el APR de 109% esto no está nada mal vamos a ver yo creo que apreté ahí qué pasó ok apretamos acá clic y nos trae para esta página dice acá básicamente tendríamos el par verdad aquí agregamos el par vamos a ver available LP token star earning star earning es seguro para ponerlo a hacer staking y vean esto es lo que le hablaba si usted lo pone a hacer staking por un día o sea para que usted retraerlo en un día verdad o sea bonding quiere decir de que si usted quiere sacar esos tokens se va a tardar un día en pasar eso verdad esto se tardaría siete días para usted sacar sus tokens y este se tardaría 14 días para usted sacar sus tokens no su ganancia sus tokens porque con este APR usted lo que hace es cuando aprieta star earning y le aprieta acá es de que sus tokens van a estar ahí presos por 14 días cuando usted hace el land bonding según lo que entiendo es de que usted empieza a ganar menos cada día hasta llegar a este porcentaje de los 7 del día y ya en ese día saca sus tokens es lo que entiendo no es seguro vean acá está atom osmo ahí están las cantidades que están depositadas toda esta cantidad corresponde a esta 50 50 está muy bueno esto es fantástico y voy a estar haciendo la revisión mañana este es el estoy explorando aquí ahorita y mañana o otro día que tenga tiempo vamos a hacer la revisión y vamos a estar invirtiendo mi atom aquí vamos a irnos a assets estos son los assets que uno sostiene yo creo yo no entiendo como todo esto funciona no sé si estos son tokens en la cadena de atom es obvio que sí y les iba a mostrar el trade que el trade tiene half por ejemplo si tú depositas un atom aquí tú le apretas half y la mitad de ese atom half quiere decir mitad se va a pasar a osmo verdad ahora ese es puedes agarrar la mitad de ese y la mitad de este apretando half y ya te vas a hacer el par de liquidez perfecto nice esto la verdad que es muy conveniente vamos a revisar otros pools antes de proceder vamos a ver qué más hay por ahí porque el único pool que a mí me ha interesado es este pero aquí está ION no sé qué es ION 43% AKT no sé qué es esto 66% acá está AKT no sé qué es DVPN o este es Decentralized VPN es Decentralized VPN si ya lo he estudiado un poquito y está bien paga 112 APR eso muy bien muy bien vamos a ver qué más Atom DVPN 111 APR nice está muy bueno esos dos pares Decentralized VPN la verdad que está como eh me entiendes vamos a ver qué pasa IRIS IRIS no me interesa mucho nunca he explorado IRIS pero si es un poco popular verdad 132% APR ATOM IRIS CROW OSMO este me interesa bastante porque yo tengo CROW y tengo ATOM o sea voy a tener OSMO 80% APR muy bueno tengan en cuenta el imparman en LOS cuando hacen estas cosas ok porque un token puede que se vaya para arriba y el otro va a caer lo mejor es invertir un token en que los dos caigan y los dos suban que estén ahí como por ejemplo Ethereum y Bitcoin verdad que siempre están ahí los dos eso es un par más estable verdad so Regen XPRT no sé qué es Atom IOV Euro NGM IOV no sé qué es NGM ni nada de eso Euro si sé qué es Osmo so Euro es una criptomoneda estable verdad que representa el Euro creo eso eso creo que es nunca le he sostenido yo pero obvio que eso es verdad bueno Atom Juno no sé qué es Regen no sé qué es Like mmm no estoy seguro que es eso hay muchos pares vean con muy buenos APR mi gente USDT Osmo este está pagando 158 vean qué loco está eso 14 days and bonding wow esto está bueno ese par está bien porque usas UST verdad tienes como el 50% en dólares y el otro 50% en el par ese verdad donde andaba ya me perdí Osmo este par está muy bueno este par es bueno para cuando Osmo ha caído bastante de precio cuando Osmo ha caído bastante de precio nosotros podríamos hacer este par y cuando Osmo sube podríamos acumular más UST o Osmo verdad o sea este este token si subiría de precio a nosotros nos hiciera nos fuera muy bien verdad y al momento creo que Osmo si acá está cayendo de precio no vamos a revisar eso porque por acá nos dice pero este par me interesa mucho saben o tal vez voy a dividir un poco ahí Luna Osmo me interesa mucho Luna y obvio me interesa Osmosis verdad este par está muy bueno para mí también UST este par está muy bueno también Luna Atom este par está men este par me interesa pero paga muy poco o sea comparado a los otros 26% de IPR es muy bueno Atom BCNA no se que es XKI no se que es Secret Osmo Secret Network me interesa bastante saben este par es otro el que voy a estar viendo Secret Atom muy interesante Secret Network Secret Network es muy interesante porque usa tecnología de privacidad y podemos hacer DeFi por ejemplo ahorita cualquier persona puede agarrar mi dirección ponerla ahí y ver cuantos tokens yo tengo que cantidad de dinero tengo con Secret Network no se puede hacer eso con Secret Network no se puede hacer eso a menos que usted quiera yo creo no estoy seguro pero es básicamente es privado So Secret Network muy interesante yo estoy pensando acumular esos tokens pero siempre se me olvida pero lo tengo pendiente vamos a ver vamos a ver que más hay por acá Atom Stars Ok no se que son External Incentive Pools no se que es esto Epochs Remaining estos son pares Juno no se que quiere decir esto Epochs en esos Epochs se van a terminar Luna UST ok pero cuanto es el porcentaje we no nos dice vamos a ir a ver Luna UST So Liquidity 95 1207 dólares ah no están malos están buenos los IPRs wow este protocolo me está gustando no está nada mal la verdad y lo bueno que Cosmos es pues una una criptomoneda muy interesante porque conecta todas las otras blockchains verdad al hub de ellos no se como va a funcionar todo eso yo no soy técnico en todo eso pero suena bonito me entiendo aquí están todos los pools este es el que más me interesa de todos ah 3% no se que es TBL este es el que más hay TBL 465 mil 888 o no 465 millones 888 mil 820 wow volumen 24 horas o este par tiene buen volumen y pues te están pagando recompensa por tener ese par vean 35 mil en este par UST Osmo este par está bien perro men 35 mil dólares de de transacciones ahí en volumen verdad wow eso está muy bueno muy interesante esta cosa muy muy bueno vamos a ver assets yo creo que es los assets que tú tienes que consigues acá verdad por aquí por aquí tú puedes conseguir cualquier asset con tu Atom igual que Pancakes imagina que aquí está este es Cake o BNB este sería como el BNB y Osmo sería el Cake verdad y podemos conseguir cualquier otro token acá con nuestro BNB que sería Atom verdad es lo mismo básicamente es como como usar cualquier otro intercambio descentralizado toda so ahí que nos aparecerían los tokens que nosotros estamos acumulando nice nice very nice vamos a ver stake cuando usted hace el par de cualquier token por ejemplo este le van a dar un LP aquí van a estar sus LP tokens eso quizá lo puede poner a stake vamos a ver Kepler hay que instalar Kepler Osmo hay que tener Osmo acá hay que instalar Kepler yo creo y acá comisión so acá lo podríamos hacer staking Osmo staking estas son las comisiones que se pagan Cosmo station vamos a ver aquí pondríamos hacer staking ya para ganar rewards wow Kepler se ve muy bueno tiene acá muchos networks bueno no me voy a meter ahí porque demasiado para por el momento aquí podemos botar stats y ya todo esto se ve muy bien so a lo mejor mañana voy a estar creo que para sacar mis tokens de Atomic Wallet necesito hacer un staking luego tengo que esperar yo creo que no sé son 15 días o un mes yo no sé la última vez que saqué Atom porque lo estaba moviendo de una cartera a otra cuando me hackearon se recuerdan y se moví esos Atoms de ahí los puse en otra cartera y la verdad se tardó como un mes yo sentí que fueron años tengo que esperar eso no sé cuándo ese video va a salir pero obvio cuando lo esté haciendo el video pues se les voy a enseñar cómo estoy haciendo todo eso aquí verdad pero quién sabe cuándo va a ser quizás en 15 días quizás en un mes quizás el otro año quién sabe pero definitivamente me interesa mucho voy a instalar la cartera acá voy a crear una cartera para Osmosis para el network de Atom o Cosmos y voy a hacer este par voy a hacer otros pares por ahí con el Atom que sostengo obvio no voy a poner todo mi Atom acá verdad solo voy a poner una parte que quiero arriesgar porque en Atomy Wallet me siento muy seguro la voy a conectar con mi cartera Hard Wallet pronto para estar más seguro y ya voy a arriesgar un poco de Atom acá porque esto se ve súper interesante en Atomy Wallet ponte que me están pagando 10% acá yo podría estar ganando 11 veces más de lo que gano ya o 10 veces más de lo que gano ya verdad so ya men se ve muy bueno mi gente ahí los dejo este es el último video de ahora ahora he hecho ya 3 videos que bien va mucha información mi gente podría hacer miles de videos en estas cosas mi gente esto hay tantas cosas que hay que aprender pero como siempre tengan mucho cuidado pompeen el algoritmo pompeando el botón de like que está ahí ahí ya no sé dónde y pues pronto estaré haciendo los sorteos de los comentarios así que ahí los veo mi gente cuídense mucho mucha suerte chau chau